¿Cuál es el tema de los jugadores que se han esforzado por sacar su carrera y por buscar su trabajo, por establecerse y estabilizarse? Y pues que tengan que dejar ese tipo de responsabilidades por estar. Hay políticas de la empresa o de empresas que se tienen que respetar, sin embargo es una seleccionada nacional. ¿Por qué la federación no interviene aplicando la ley del deporte? Es una seleccionada nacional, representan al país. Lo que pasa, eso es un tema y es una pregunta que no es específica para mí, porque se puede preguntar al departamento legal o a la parte de dirección de selecciones, pero se intentó, se mandó la nota que se tuvo que mandar el año anterior, hace varios meses, y no hubo respuesta positiva de parte de su trabajo. Ya es un tema, como le digo, que la historia la conoce mejor la jugadora. Nosotros hicimos, intercedimos lo más que pudimos en el tema, pero como le digo, a mí me duele que una jugadora como ella lo tenga que dejar. Sin embargo, también hay decisiones que hay que tomar en la vida y ojalá que esa ley cobijara mejor a las jugadoras y a todos los atletas.